qué dice excelente compartiendo con todos los hermanos increíble gracias a ustedes por participar y aquí no se come solo se toma chivas parranderas y aquí no se come hasta el desayuno alguien tiene hambre por ahí y de aquí hasta mañana el desayuno eso no están permitidos ahora mi amor hernia lo operaron de urgencia de una hernia la diferencia entre tú y esta que es la misma cosa la diferencia entre nosotros es la más fácil no ha llegado jajaja sí que pasó no no Y aquí vamos a pasar frente a la sede de la Comebol. Ubicada en Paraguay porque es la forma más fácil de acceder, ¿no? De todos los países. ¿Todo en Paraguay? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, he participado en los sorteos para la Comunidad. No estás como público. Estoy invitado. Voy a ir directamente, o hay que hacer transbordo o alguno. ¡Tulo! ¡Gracias! ¡Mauri, mauri! ¡Es una ciudad chica, pequeña! No, no, no. No, no, no.